Los nuevos libros de texto gratuitos están llegando a los almacenes regionales, a las zonas escolares y en breve estarán en las escuelas. Se trata de una nueva familia de libros que se inscribe en el proceso de transformación de la educación en México. Los nuevos libros de texto gratuitos son el resultado del trabajo solidario de miles de maestras y maestros innovadores, especialistas, académicos e ilustradores. Son libros para compartir y trabajar con los compañeros, con las familias, con y entre maestras y maestros. Constituyen un cambio de fondo porque privilegian el trabajo a través de proyectos para fomentar la colaboración, el aprendizaje activo, la creatividad y el pensamiento crítico, que permitan experimentar el aprendizaje y transformar la realidad. Las y los estudiantes aprenderán desde una perspectiva humanista, científica, de igualdad de género, diversidad, justicia social e inclusión.